Hola, buenas tardes. Estamos en la cápsula Salvemos el Planeta. El día de hoy tendremos un tema muy importante sobre cómo dañan las pilas en el planeta. Mi nombre es Alma, comenzamos. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre las pilas, pero hace como 10 años se implementó este programa de Salvemos el Planeta, en el cual se hacía la recolección de pilas en diferentes lugares, en diferentes empresas, para poder llevarlas a los depósitos y poder hacer un buen uso y buen reciclado de estas mismas. Las baterías y pilas son un elemento que se utilizan a diario en cualquier aparato electrónico, pero lo que desconoce la mayoría de las personas es que son muy contaminantes para el medio ambiente y para los mismos usuarios. Por esta razón, es muy importante el trato que se les da después de su vida útil, ya que no es recomendable depositar las pilas y baterías en el bote de basura donde se tiran los residuos domésticos, debido a que una sola pila, de las que utilizan los relojes de pulsera, pueden contaminar el agua de una alberca. Como sabrán, hay pilas y baterías. Vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra. Una pila es una celda unitaria de energía que generalmente entrega 1.5 voltios si se trata de una alcalina o de zinc carbón, mientras que el conjunto de pilas conectadas entre sí se denomina batería. Una batería pierde su carga eléctrica constantemente a lo largo del tiempo, se utilice o no, pero es recargable. En cambio, las pilas no pierden carga eléctrica, pero pierden su capacidad para producirla debido a la degradación física de sus componentes y este proceso es irreversible. ¿Todos los tipos de pila contaminan? Todas las pilas tienen sustancias como mercurio, cadmio, litio, plomo, que son sumamente tóxicas para la salud y el medio ambiente. En nuestro país, cuando terminan su vida útil, las pilas y baterías generalmente son tiradas en la basura doméstica. Esto significa que pronto terminarán en un basurero municipal, en el campo o lo que es peor, serán incineradas. Así, las pilas y baterías se convertirán en un residuo tóxico y sus componentes químicos tóxicos se modificarán en el medio ambiente, volviéndose en algunos casos incluso más tóxicos. Por ejemplo, el mercurio y el cadmio y otros metales no se destruyen en la incineración, son emitidos a la atmósfera, comitándose en gases de efecto invernadero. Como hemos escuchado, las baterías y las pilas no deberían de ir en el mismo contenedor de basura, por lo tanto, es importante separarlas. Entonces, dirán y se preguntarán, ¿cómo podemos o qué podemos hacer con las pilas? Uno, no compres pilas piratas, es ilegal, duran menos y son más tóxicas. Dos, no tires las pilas en la basura, en el campo o en la calle. Tres, evita que lleguen a cuerpos de agua y jamás las quemes. Cuatro, busca centros de recolección donde se encarguen de reciclarlas. Cinco, usa y promueve productos que funcionen con cuerda, energía solar y energía eléctrica, pues además de no contaminar, son más eficientes desde el punto de vista energético. Para concluir, solamente recordarles que el 22 de marzo es el mes mundial del agua, por lo tanto, es importante la separación de las pilas. Esto nos va a ayudar a que esta contaminación que generan las pilas no lleguen directamente al agua, ya que contaminan al medio ambiente y a nuestro organismo. Es importante cuidarnos. Por mi parte ha sido todo, mi nombre es Alma y nos vemos en la próxima cápsula de Salvemos al Planeta. Salvemos al Planeta.